Chichimborolia, loliame el reclamen Chichimborolia, loliame el reclamen Chichimborolia Chichimborolia, loliame el reclamen Chichimborolia, loliame el reclamen Seguimos acá, el Chirimbolazo, el reclamen Chirimbolame el reclamen Bueno, ahora vamos a recibir a una persona muy especial Malcom Campbell, que hace música con la boca Si señor, es el participante número uno de nuestro concurso de talentos Y creemos que está en la ciudad de Miami A ver que acerta, está en Miami Miami, ¿cómo andás Malcom? ¿Todo bien? En Ruanda con mi mujer enana Malcom, Campbell es tu apellido, ¿no? Holy shit Malcom, ¿con cuánto colágeno me puedo inflamar la cara? Un pony y un boliviano Malcom, ¿hace cuánto que comes caramelos sabor menopausia? ¿Lo qué? ¿Tu vieja? Malcom Malcom, ¿me escuchás? Sí, porque hay un poco de delay Malcom, ¿es verdad que una vez conociste a Allegro Urticaria? Famoso por tragar su lanzallama Me chuponía Fernando Porcela Malcom, Malcom, hay un poco de dealer Me siento una megadisco Malcom, Malcom, ¿me escuchás? Macacula Kulki Malcom, ¿es verdad que con tu música le inflamaste los pechos a Amanda? Edwin Rau Malcom, mostranos tu gracia Me siento Jorge Manzano Malcom, mostranos tu gracia Malcom, mostranos tu gracia Malcom, mostranos tu gracia Malcom, mostranos tu whispering Malcom, mostranos tu fatores Hay mucho tráfico Hay mucho tráfico Malcom, mostranos tu esperanza Loliame el reclamen, chichimboroliá Loliame el reclamen, chichimboroliá Loliame el reclamen El reclamen